Hola, hola, bienvenidos al video de hoy. Hoy es viernes y los sobres lo saben. Vamos a rellenar mis sobres de ahorro. Comencemos. Como saben, utilizo esta hoja para saber y llevar el rastreo de cuánto hay en cada sobre, cuánto vamos a estar agregando, lo que tomé durante la semana y el balance. Entonces, el original es de lo que nos quedó la última vez que rellenamos los sobres. Lo que estamos agregando hoy lo tomo de el presupuesto que hicimos esta semana. Ok, antes de empezar, hay que sacar los dos sobres, los tres sobres que andan en mi cartera. Vamos a empezar con comida. Comida siempre, ahorita tengo un presupuesto de 125, pero recuerden que estoy haciendo, estoy haciendo este reto. La primera semana, cinco. La segunda, diez. Y si le aumentamos cinco dólares a eso, nos toca quince. Aquí están. Se los vamos a agregar a estos quince. Recuerden, este sobre es gratis. Abajo siempre les dejo a donde lo pueden printear. Ok, entonces para esta semana nos tenemos que aplicar un poquito más porque ya solo tenemos 110 para comida. Ok, gasolina son veinte a la semana. Ok, y para misceláneo, como ahí tenemos todavía estos veinte, no necesitamos rellenar. Esto vuelve aquí y ya estamos listos. Ok, vamos a empezar a rellenar. Miren mi sobrecito personal no tiene nada. Ahora, ya hay una buena razón. Ordené, ya tengo el regalito que voy a dar del giveaway al final del video, se los voy a mostrar. Y aquí hay diez dólares. Baby, también el lunes ordené cosas que ella necesitaba. Quince dólares van para ella. Este sobre es para las cosas que ella utiliza. Tengo planeado hacer, tener una libreta solo para ahorros de largo plazo y ella va a tener ahí su sobre también. Peluchín. Tiene aquí veinte. Vamos a agregar diez más. Tiene treinta horas. El fin de semana ya lo llevamos a que se hiciera un baño. Que el veterinario. Vamos a estar agregando cinco. Y nos va a dar un total aquí de ochenta y cinco. Vamos a contar a ver si es cierto. Veinte, cuarenta, sesenta, setenta, ochenta, ochenta y cinco, ochenta y seis, doscientas y siete, ochenta y siete, ochenta y nueve. Ah, ok. Teníamos ochenta y cuatro más cinco, ochenta y nueve. Ah, bueno, con que hay que más y no me esté y no tenga menos. A ver, registración, este mes no nos estamos enfocando. Tienen que haber aquí los mismos setenta y seis, veinte, cuarenta, sesenta, setenta, setenta y uno, setenta y dos, setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta y seis. Ok, vuelve a su sobrecito hasta mayo. Mantenimiento de carro, vamos a estar agregando cinco. Y con estos cinco tiene que tener ciento veinticinco. Cien, veinte, veinticinco. Vuelve a su sobrecito. Ya se está llenando este más. Los que ya han estado tiempo conmigo, recuerdan que la última vez que tenía más de cien este sobre lo que pasó. No, no hay que recordar. Ok, Navidad veinte y al agregar aquí estos veinte tiene que tener ahora ciento noventa y dos. Cien, veinte, cuarenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, noventa y uno, noventa y dos. Casi doscientos dólares en Navidad. Nada mal para hacer abril. Actividades familiares. Comimos bastante afuera esta semana, entonces tuve que tomar de aquí diez dólares. Propio banco. Vamos a estar agregando, no, veinte para el propio banco. Y aquí ya vamos a tener cuatrocientos cinco con esto. Cien, doscientos, trescientos, doscientos, veinte, cuarenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, cuatrocientos, 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 cinco. Y ya casi mi plan, el plan era de devolver este dinero a la cuenta de ahorro en seis meses, lo máximo. Pero yo creo que así como voy, creo que lo puedo lograr al final de este mes. Esta es mi nueva meta al final de este mes. Y es cuatrocientos treinta, o sea, falta poco. Ahorita no. Pagos extra. Lo que queda aquí, que son cincuenta. Veinte, cuarenta, cincuenta. Este, el miércoles, no lo conté. Lo podemos contar ahorita. Ok. Veinte, cuarenta, sesenta, ochenta, noventa, cien, ay, cien, ciento cinco, ciento seis, ciento siete, ciento ocho, ciento nueve, ciento diez, ciento once. Me molesta que los billetes no vayan al mismo, viendo al mismo lugar. ¿Soy la única? Más de cien dólares aquí. Muy bien. Aquí va también cuando fui a hacer el reciclaje. Ok. Aquí este ya queda por esta semana. Ahora les voy a mostrar lo que compré, lo que ya me llegó para hacer el giveaway. Para el giveaway, estuve pensando qué podría, qué podría hacer y qué mejor que una de estas libretitas. Varias personas me han preguntado dónde la consigo, dónde la compré. Está bonita. Me caben varios sobres. Y pues, es duradera, siento. Entonces, para mi primer giveaway, pensé por qué no regalar una con sus sobres. Miren el color. Está bonito. Aquí está la libreta para el ganador y con doce sobres. Para la persona que gane, pues espero que este les ayude a seguir su presupuesto, a llevar su sistema de sobre o tal vez a empezarlo. Ya saben, cuando llegue a los 500, hago mi primer giveaway. Ya me estoy tan emocionada que yo ya lo ordené y ya lo tengo antes de llegar a 500. Yo sé que lo vamos a lograr. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que el siguiente video es donde voy a estar haciendo el reto de los 100 sobres y actualizando los demás. Muchas gracias. Tengan un bonito fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Bye.